Les saluda su amigo y servidor Camarillo y como siempre, pues un placer, un honor estar con todas y todos ustedes. La reflexión del día de hoy, amigas, amigos, la podemos valorar de acuerdo a como la tomemos. Yo la tomo inclusive hasta en un tono medio chusco, pero que dentro de eso chusco tiene una auténtica realidad. También para nadie es un secreto que en estos días la protección a la mujer está sumamente arraigada. Las mujeres en estos años, en estos tiempos, son objeto de una protección tremenda en relación al maltrato que los varones les propician en diferentes tiempos, en diferentes etapas de la vida. Pero fíjense ustedes, y aquí va la reflexión, que también el hombre es víctima de maltratos por parte de la mujer. Porque también es maltrato al hombre cuando la mujer le grita, cuando la mujer llora para manipularlo, cuando lo castiga con su silencio, cuando le niega el sexo por venganza, cuando lo ignora, cuando la mujer deja al hombre con la palabra en la boca, cuando le voltea la versión de muchas cosas, cuando hace hasta lo imposible por hacer sentir mal al hombre. Eso es, maltrato al hombre por parte de la mujer. Y qué decir cuando la mujer insulta al varón, cuando la mujer, a pesar de cometer errores, jamás le pide perdón al hombre. Todo eso, amigas, amigos, es maltrato de parte de la mujer hacia los caballeros. Ven como si suena un poco chusco, pero, pues es real, es auténtico. Mujercitas, no hay que maltratar a los hombres.